¿Qué tal amigas y amigos? Soy David Mañarelli, coordinador de medios comunitarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Quiero mandar un saludo grande a la gente de Gilamundo TV de Mendoza, decirles que apreciamos mucho el trabajo que hacen, todo el cuerpo que le ponen para informar al pueblo con la mayor veracidad y sinceridad posible. Bueno, desde la coordinación venimos abordando las problemáticas del sector, problemáticas históricas. Hemos logrado generar una pestaña en el RENATEP, en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, para que compañeras y compañeros del sector de medios comunitarios, alternativos, cooperativos de pueblos originarios puedan registrarse, valga la redundancia, en este registro para poder ser reconocidos y ser sujetos de derecho, lo cual es algo muy importante. Y a partir de ahí poder aplicar a políticas y al menú de opciones que tiene el Ministerio, hemos también generado el vínculo con las facultades sociales de la UBA, en donde se genera la diplomatura Tecnologías y Territorios, que va a estar cursándose a partir de agosto hasta el mes de diciembre. Estamos muy contentos por eso, porque referentes y referentas de comunicación de las organizaciones sociales van a poder capacitarse y generar, recibir las herramientas para poder generar redes comunitarias de internet y garantizar la accesibilidad y la conectividad en los barrios. Muy contentos con eso y quería mandar un saludo a la gente de Giramundo TV de Mendoza, desde acá, desde Buenos Aires. Un abrazo grande y esperemos que pronto podamos estar por allá para saludarlos y conocer in situ las instalaciones del canal y toda la construcción comunicacional que tienen. Un gran abrazo.